Amarte, cuidarte, elegirte cada día Bajarte la luna y verte estrenar cada emoción Ser guardiana de tus sueños y ser pesadilla Quien te quite el miedo al despertar Doy gracias al cielo por tenerte y que me des a luz ¿Qué importa el lazo de sangre si quiero darte mi abrigo Para llorar cuando lloras, para reírme contigo Para sentir lo que sientes, madre soy desde el corazón ¿Qué importa el lazo de sangre si quiero darte mi abrigo? Para llorar cuando lloras, para reírme contigo Para sentir lo que sientes, madre soy desde el corazón Abrazos, berrinches, encontrar la vuelta juntos Ser hada o pirata de todos los cuentos por contar Ser refugio y hoja en blanco para que dibujes Universos por los que viajas Doy gracias al cielo por tenerte y que me des a luz ¿Qué importa el lazo de sangre si quiero darte mi abrigo? Para llorar cuando lloras, para sentir lo que sientes, madre soy desde el corazón ¿Qué importa el lazo de sangre si quiero darte mi abrigo? Para llorar cuando lloras, para reírme contigo Para sentir lo que sientes, madre soy desde el corazón Madre soy desde el corazón Madre soy desde el corazón